buenas noches bienvenidos sean todos una vez más a este su programa la fuerza del pueblo tv leonel 24 es el vocero oficial de la fuerza del pueblo en la televisión este programa que aunque se transmite por todas nuestras plataformas pero por este canal sale a las 10 de la noche todos los domingos damos las buenas noches a mis compañeros esmeralda mancebo y darío medrán buenas noches pueblistas buenas noches son omar darío a este toque de queda de todo bueno yo más que súper orgulloso y muy alegre de estar siempre con ustedes y con mis compañeros aquí entregando esta información es este programa a toda la teleaudiencia en república dominicana y el resto del mundo y decirles que pueden seguirnos en todas nuestras cuentas y este programa se transmite también por las cuentas de las redes sociales de la fuerza del pueblo en youtube en ex 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 es la equis que ya no se llama twitter no le sigo llamando twitter todavía pero como llaman instagram hasta que yo no te diga ese instagram facebook tik tok que es la red que está ahora de moda todo el contenido de todo lo que ha hecho la fuerza del pueblo durante esta semana y los temas trascendentes en términos informativos políticos los tendremos en la fuerza del pueblo tv leonel 24 pausamos después de la misma regresamos con más contenido en la fuerza del pueblo tv leonel 24 síganos en nuestras redes sociales arroba fp comunica en twitter arroba fp comunica en facebook arroba fp comunica en youtube ya estamos de vuelta con la fuerza del pueblo tv leonel 24 bueno la alianza rescate rd ha causado muchas ronchas en varios sectores sobre todo los que se oponen o los que están dirigiendo el país en estos momentos porque esa alianza indica que en mayo del próximo año habrá un cambio de gobierno en el país así es para rescatar precisamente como su nombre lo indica este país de la situación que lleva porque lo que está viviendo los dominicanos es una situación muy penosa y nosotros tenemos que felicitar la madurez del liderazgo de la oposición a nuestro presidente leonel fernández que se ha puesto a encabezar esta alianza para poder llevarle paz tranquilidad y además seguridad a las familias dominicanas y bienestar porque en los gobiernos de leonel fernández este país ha podido vivir bien y las familias han sentido el bienestar en todo su accionar desde desde sus hijos que pueden ir a las escuelas desde salir a las calles con seguridad de comer señores comer que se ha convertido en un lujo don omar darío para muchas familias comer es un lujo en república dominicana según informe de la fao porque hay familias que están hasta saltándose dos comidas al día y una comida porque no les alcanza y lo que ha puesto más rápido a la gente del gobierno es que esas alianzas esos acuerdos en los 86 municipios de 158 y en los 30 distritos municipales la primera etapa que se anunció en las demarcaciones donde precisamente ellos estaban muy bien antes que ganaron aquella vez pero ahora con esta alianza entonces se van a quedar zapatero como decían en los campos cuando tú no anotas una carrera lo dejaron zapatero bueno abelino garcía nos tiene un trabajo interesantísimo sobre este tema alianza de la oposición rescate rd hace poco días la población fue testigo del anuncio del nacimiento de la alianza opositora para el rescate de la república dominicana más conocida por su nombre abreviado rescate rd la alianza envuelve a los partidos revolucionario dominicano de la liberación dominicana y fuerza de los partidos revolucionario dominicano de la liberación dominicana y fuerza de la fuerza del pueblo y según dijo uno de los armadores del acuerdo y que fungió de vocero ingeniero miguel vargas maldonado rescate rd es la respuesta política a la ineficacia mostrada por el gobierno para hacer frente a los problemas que agobian a la sociedad conformamos esta alianza opositora rescate rd manifestamos nuestra intención además de trabajar en una línea política opositora para defender los más nobles intereses del pueblo dominicano nuestras organizaciones continuarán trabajando en la incorporación de otras demarcaciones a esta alianza las cuales iremos dando a conocer al país conforme vayamos alcanzando acuerdos en cada nivel de elección y en la última ronda y en la última ronda informaremos en detalle todos y cada uno de los territorios que presentaremos en candidaturas y alianzas y sin dar muchas vueltas vargas maldonado enfrentó el discurso oficial que enfatiza en el cambio y dijo que lo que se vive es un caminar hacia atrás el retroceso, el deterioro institucional y el marcado rasgo de intolerancia han caracterizado los tres años de gestión del actual gobierno lo cual además se manifiesta en un incremento de la pobreza y la desigualdad provocando por el alto costo de la vida la alarmante inseguridad crisis en la salud y educación la vuelta de los apagones el alza de la factura eléctrica así como el deterioro de todos los servicios públicos el vocero de rescate rd adelantó sobre la cantidad de localidades o territorios que abarca la alianza en una primera fase con lo cual la alianza cubre en esta primera etapa en esta primera etapa en esta primera etapa 236 territorios de lo que equivale al 60% del territorio nacional en el nivel presidencial en el nivel presidencial anunciamos al país que el partido de liberación dominicana el partido revolucionario dominicano y la fuerza y la fuerza del pueblo el coordinador el coordinador y vocero de rescate rd dejó muy claro el asunto invitamos al candidato el candidato la fuerza la fuerza ya sea en primer lugar con el objetivo con el objetivo de ganar en que el país deje atrás la fuerza y continúe construyendo la fuerza social para la fuerza del pueblo tb leonel 24 abelino garcía pausamos después de la misma regresamos con más contenido en la fuerza la fuerza del pueblo leonel 24 síganos en nuestras redes sociales arroba fp comunica en twitter arroba fp comunica en facebook arroba fp comunica en twitter arroba fp comunica en twitter arroba fp comunica en twitter ya estamos de vuelta con la fuerza del pueblo tb leonel 24 bueno la situación del país no 100 no sólo tiene contrariado a la mayoría de la población también al gobierno porque es una situación de extrema dificultad para tantas familias el dinero que se gana no es suficiente para comprar los artículos que necesitan para vivir y mucho menos los servicios qué situación eh muy fuerte muy fuerte sobre todo omar que tú vas al supermercado y el dinero no te alcanza en materia agrícola estamos eh deficit deficitario con muchos déficit en materia eh en todo en todo en todos los renglones de la economía república dominicana estamos en el en la entrevista de hoy aquí en la fuerza del pueblo tb leonel 24 tenemos a héctor acosta sí o sea que no se lo deben perder héctor es un gran técnico agropecuario además conoce de todo en la parte agrícola económica y todo así es que la mayoría de la gente del país dice que el país va mal en la seguridad ciudadana en todo en los las tandas de apagones antes no se iba la energía eléctrica y ahora no llega y hasta las propias encuestas de ellos dicen que el país va mal hasta las encuestas de ellos vamos a ver este trabajo que nos presenta el compañero abelino garcía los grandes problemas del país han venido por la reelección claro y por eso es que estoy en contra se te hizo tarde habla navizuela y la calle habla y tú vas para afuera república dominicana es hoy un país propicio para la inversión en el que garantizamos las mejores condiciones para la recepción de proyectos y el desarrollo de ideas que redunden en un crecimiento económico sostenido en la creación de empleos y en el desarrollo de nuestro país cada vez que desde el gobierno se emite una declaración comunicado destacando supuestos logros o bondades de la boca de la población sale otro canto de signo contrario ya vine de él no ha hecho nada por este país por estar pidiendo cuatro años más que salga de ahí que él no sirve para eso por mí el poesía quiere puede coger 20 de mi parte se puede ir ahora mismo que se va se va a quien ruido del palacio bueno eso dice él no eso es imposible ya no somos indios ya para afuera que va por ejemplo al discurso del crecimiento económico la población responde que tiene las uñas gastadas de tanto entrarlas a los bolsillos sin que de estos salga nada porque ya están exprimidos como muestra cita los más de 90 mil millones de pesos que el gobierno anunció que serían liberados para contribuir a paliar la difícil situación de micro pequeños y medianos empresarios que vienen reventados desde los días de la pandemia del cobi 19 la millonaria suma fue liberada pero de ella no llegó ni un peso a esos sectores a pesar de que la propaganda oficial hizo muchas fanfarias otra situación que lleva al pueblo reventado especialmente a los dueños de pequeños negocios son los cortes eléctricos o apagones cada vez estos son más prolongados a pesar de la eficiencia que hablan el presidente minader el ministro de energía y minas y los administradores del este el sur y el norte pero si los apagones son un tormento peor aún es el tormento que están viviendo todos los sectores cada vez que van a las oficinas distribuidoras a pagar porque en algunos casos la tarifa la han cuadruplicado y quintuplicado ya que hay personas que pagaban 2 mil pesos y ahora la tarifa les está llegando de 8 y hasta 10 mil pesos a pesar de los apagones que deben de aguantar en medio del calor infernal que ha estado haciendo estos últimos meses en todo el país ahora bien hay un tema con el que el presidente parece haberse casado se trata de la llevada y traída seguridad ciudadana cada lunes el mandatario va al palacio de la policía nacional o envía a un funcionario de alto nivel y durante esos encuentros presentan unas estadísticas que los primeros en dudar de sus números son los mismos asistentes al encuentro semanal como muestras de la falsa propaganda que envuelven esas maquilladas estadísticas he aquí algunos datos en la provincia de san jose de ocó asesinaron a cuatro personas que sucedió nada en el barrio villas agrícolas en la zona norte de la capital matan dos personas y otras ocho resultan heridas que pasó con los agresores nada la semana que terminó al estilo películas que narran la crudeza delictiva del bajo mundo un minibus que transportaba a unos reclusos hacia un tribunal de san pedro de macorís para celebración de una audiencia fue atacado a tiros y ratados tres de los reos posteriormente dos fueron reapresados y otro con un peligroso prontuario al momento de grabar este reportaje seguía profundo todavía las autoridades recubrían casquillos de balas en la escena del hecho cuando apareció cerca de Loma Miranda un carro totalmente quemado y en el interior la macabra escena de los cuerpos calcinados se estableció las víctimas eran oriundas de la provincia duarte y podría ampliarse la lista que desmienten las estadísticas que cada lunes da a conocer en el encuentro cabezado por el presidente Abinader en el cuartel general o palacio de la policía nacional y en la cual la constante es que los hechos delictivos disminuyen disminuyen pero la población cada vez vive más presa en sus propias casas por temor a ser asaltada, atracada, golpeada y en el peor de los casos asesinada a manos de delincuentes que es lo que están atracando y aseccando a uno que vaya a trabajar para quitarle los chelitos mucho atraco, mucha ola, donde quiero hermano, pero si tenemos mano dura con eso otros servicios que se han deteriorado pese a la atronadora propaganda oficial son lo sucedido con los libros de textos para el año lectivo 2023-2024 da vergüenza lo del manejo del 4% del PIB para la educación preuniversitaria es la más clara evidencia de la falta de criterio gerencial los libros que ordenaron editar para los estudiantes de primero a sexto grado preñados de faltas ortográficas y otras eficiencias explican por qué el país siempre reprueba o se quema en las distintas mediciones que se realizan y en este rosario de calamidades sociales no se puede quedar la tragedia ocurrida en San Cristóbal el lunes 15 de agosto en la tarde y que hasta el momento ha costado la vida a 34 seres humanos que han dejado huérfanos, viudas, pérdida de hermanos, primos, amigos, hogares desamparados e incrementado el nivel de pobreza y necesidades ya que la explosión barrió con casas, colmados, tiendas, almacenes y otros establecimientos que eran la base de la economía de muchas familias y dinamizaban el ambiente económico de la sureña provincia de San Cristóbal como se aprecia en este relato la propaganda oficial insiste y reinsiste en que el país marcha de maravilla y que todo camina hacia mejor pero ante esta avalancha propagandística la población dice no es verdad vamos mal y a la sociedad solo la salva la llegada del doctor Leonel Fernández al poder para que al igual como sucedió en el 2004 vuelva la tranquilidad, el progreso y la esperanza de un país mejor para todos los dominicanos y dominicanas para la fuerza del pueblo tv Leonel 24 Abelino García pausamos después de la misma regresamos con más contenido en la fuerza del pueblo tv Leonel 24 es la vuelta a la esperanza la vuelta a la prosperidad hacia la prosperidad pa' que no haya tanto atraco y tanta inseguridad que no se vaya la luz y el pueblo pueda comer la vuelta para el progreso aquí se llama Leonel la vuelta con Leonel la vuelta con Leonel la vuelta con Leonel el domingo pasado se hizo el lanzamiento del próximo y seguro senador de Santiago de Móstenes Martínez nuestro queridísimo compañero que nosotros sabemos que ya se tiene que comprar el traje blanco porque él va a ser el senador y el presidente Leonel Fernández va a ser el presidente de la república y los dos van a estar ahí vestidos de blanco de eso no tenemos duda y de esa presentación y proclamación de Móstenes Martínez tenemos un trabajo para ustedes La fuerza del pueblo tiene un compromiso con el avance de la sociedad dominicana por esa razón ha preparado a sus hombres y mujeres para que asuman con conocimientos vocación de servicio y voluntad de resolver problemas las distintas posiciones públicas dentro de ese espíritu se inscribe el lanzamiento de la candidatura a senador por la provincia de Santiago del periodista locutor abogado dos veces regidor y tres veces diputado de Móstenes Martínez quien al presentar credenciales dijo que la tronamenta propagandística oficial está muy lejos de la realidad que viven las y los santiagueros este gobierno a imagen y semejanza de los fariseos abusa del pueblo que ya no aguanta más la difícil situación económica por la que vivimos estos farsantes que prometieron un cambio que dicen una cosa que parece buena pero terminan haciendo otra que son muy malas serán expulsados del gobierno por un pueblo valeroso que instalará sin demora como nuevo presidente de la República Dominicana al doctor Leonel Fernández Reina pero como esa misma propaganda insiste en que los actuales legisladores representan el sentir de los habitantes de la provincia de Móstenes fue claro al decir que quien encarna de forma legítima esa representación es él Santiago necesita alguien que encaje con su gente alguien que sea empático y comprometido con sus necesidades que defienda sus derechos alguien que pueda ser una verdadera representación de los santianeros de forma genuina y auténtica por eso hoy de la mano de la fuerza del pueblo y sus aliados con el apoyo de la sociedad pero muy especialmente de la mano suya presidente nosotros estamos llamados a convertirlos en el próximo senador de la provincia de Móstenes el acto de lanzamiento estuvo encabezado por el líder de la fuerza del pueblo y de la oposición doctor Lionel Fernández el cual como en otras ocasiones volvió a meter el bisturí en el tumor social que representan males como el alto costo de la vida los apagones y otras situaciones por la que atraviesa el pueblo dominicano ha sido en base a esa combinación de factores encuestas manipuladas avasallamiento publicitario y compra de conciencia como se ha creído generar la impresión de que tienen posibilidad alguna de triunfo en el año 2024 y yo les digo aquí delante de ustedes que en el 2024 con la fuerza del pueblo y el bloque opositor alianza rescate república americana venceremos en la primera vuelta electoral y tras criticar lo que llamó salvajismo en el manejo de supuestas encuestas y compra de funcionarios municipales y dirigentes opositores se refirió al impacto que tiene en el panorama político la alianza opositora rescate rd desde el 2015 al 2022 se han celebrado en américa latina cerca de 19 campañas electorales presidenciales y de esas 19 campañas solamente en tres países el oficialismo ha permanecido en el poder en nicaragua en venezuela y en paraguay pero en los demás países siempre gana la oposición desde el 2015 al 2022 quien gana en américa latina es la oposición y como la junta central electoral ha estado difundiendo comunicados de advertencia cuya esencia viola fallos del tribunal administrativo del tribunal superior electoral y del tribunal constitucional el líder de la oposición política le recordó tanto la junta como a quienes dictan esos comunicados que la fuerza del pueblo y otros sectores democráticos nacionales al igual como lo hicieron en el 2019 volverán a tomar las calles para la fuerza del pueblo tv leonel 24 abelino garcía pausamos después de la misma regresamos con más contenido en la fuerza del pueblo tv leonel 24 síganos en nuestras redes sociales arroba fp comunica en twitter arroba fp comunica en facebook arroba fp comunica en instagram arroba fp comunica en tiktok ya estamos de vuelta con la fuerza del pueblo tv leonel 24 como anunciamos al inicio del programa tenemos el gratísimo honor y el placer de contar con la presencia de un técnico un técnico puro darío sí sí claro un técnico sobre todo en una de las áreas más trascendentes de la república dominicana que es lo que tiene que ver con el sector agropecuario él es vicesecretario de la secretaría de asuntos agropecuarios de la fuerza del pueblo además es un gran técnico es miembro de la dirección central de la fuerza del pueblo así es que nosotros saludamos y damos las buenas noches al compañero Héctor Acosta Héctor buenas noches buenas noches Omar buenas noches Darío y buenas noches por supuesto a todos los amigos televidentes gracias por invitarme a su excelente programa y estamos a su disposición vamos a iniciar por el principio el sector agropecuario de acuerdo a lo que dicen las autoridades de la república dominicana ha tenido problemas sobre todo en los últimos años que no crece creo que el año pasado creció uno o dos por ciento nada más que es lo que pasa este desbarajuste que hay en el día de hoy en el sector agropecuario en la república dominicana si muchas gracias Omar bueno en realidad este es un gobierno que prácticamente ha reprobado todas las materias en la vida nacional y en el sector agropecuario de manera particular ha sido un rotundo fracaso ha sido un rotundo fracaso porque es un gobierno que se ha caracterizado primero por falta de gerencia en las diferentes posiciones de la vida pública falta o ausencia de planificación de la producción agropecuaria es un gobierno que ha preferido las importaciones agropecuarias importaciones de alimentos incluso en rubros donde nosotros somos autosuficientes donde hay que controlar para que no se produzca más por ejemplo ¿cuál de esos rubros somos autosuficientes? bueno el país autosuficiente en huevo en pollo papas en arroz en papa es autosuficiente en víveres es autosuficiente en hortalizas en sentido general y por supuesto es autosuficiente en cacao banano y otros rubros y por supuesto que en los rubros que no somos autosuficientes hay que traer ciertas cantidades porque hay que mantener la disponibilidad alimentaria pero este gobierno ha desajustado todo porque incluso las importaciones agropecuarias han ocurrido de los faltantes en momentos en que tenemos excedente de producción local de esos rubros eso es el principal daño que le ha hecho este gobierno a la agropecuaria nacional porque eso obviamente va en deprimiento de los productores nacionales cuando se implementó la mal llamada y la nefasta como le llaman los productores nacionales ley de tasa cero algo completamente innecesario en esa oportunidad porque si bien el mundo fue afectado por la pandemia de la COVID-19 eso fue una crisis sanitaria que evidentemente tuvo repercusiones económicas en los sectores pero no fue una crisis alimentaria documentada por la FAO de ninguna manera lo que pasa que el gobierno ineficiente incapaz como el nuestro no tuvieron la habilidad para reprogramar la producción de manera que con el corte que hubo en los canales de distribución en el momento de la pandemia se pudiera ajustar cuando eso pasara y en consecuencia trajeron productos agropecuarios al país en pollo y no solamente eso sino que trajeron pollo de países donde nosotros no tenemos acuerdo bajo el Derecata ni un otro como Brasil por ejemplo que no se había tenido pollo nunca de Brasil aquí se llenaron los almacenes los frigoríficos de los supermercados de pollo traído de Brasil y que ocasionó eso bueno que en un momento dado el costo de producción era de entre 38 y 40 pesos y estuvieran vendiendo a 30 y a 32 pesos con una pedia increíble mensual con los huevos un desastre total también ¿por qué? ustedes saben que los huevos los ponen una gallina que se llama reproductora liviana esa pollita produce en la gallina ponedora entonces usted tiene que mantener un control sobre qué cantidad hay de esas por ejemplo el país ahora mismo lo que necesita para atender la demanda nacional y atender al mercado haitiano que es el único mercado cautivo que tenemos de eso aunque se está vendiendo algo por las islas y es un gran potencial que tenemos ahí son en el orden de 225 millones de huevos mensuales y en un momento dado se tuvieron 120 mil reproductora liviana esas reproductoras liviana produjeron 12 millones de gallinas ponedoras esas son las que ponen los huevos las que ponen los huevos y tuvieron una producción de 255 millones de unidades de huevos mensuales eso produjo una pérdida increíble en la producción de los productores de huevos ahora se ha ajustado un poco de nuevo pero el gobierno no ha tenido la capacidad de planificar si yo le digo a algún dato ustedes quizás no lo van a creer amigos televidentes me decía el presidente de la principal asociación de productores de huevos que todavía a esta fecha las autoridades agropecuarios no se han reunido la primera vez con ellos para una planificación con los productores de huevos no se han reunido todavía una sola vez mire pollo y huevo son dos sectores incluso el arroz también pero pollo y huevo las autoridades tienen que reunirse por lo menos semanal con ellos para planificar la producción porque es malo como tenemos capacidad de producir aquí podemos producir 25 millones de unidades de pollo mensual y que el pollo son 45 días 45 días las necesidades son de 19 millones en promedio de unidades de pollo bueno no se ha reunido la primera vez pero y como es posible que se pueda planificar la producción bueno si nos vamos al tema del financiamiento las acciones que el gobierno ha anunciado con bombos y platillos como fue en principio la inyección de 5 mil millones al banco agrícola de tasa cero y posteriormente con el paso del huracán Fiona anunció 2 mil 500 millones también a tasa cero realmente lo que ha ocurrido es lo siguiente el banco agrícola se ha denaturalizado de su principal función su principal función es atender el financiamiento de los pequeños y medianos productores la mayoría de esos recursos por no decir la totalidad fueron primero a grandes productores lo cual no es malo porque incide en la reducción pero deja a los pequeños medianos productores sin recursos y los pequeños que tuvieron acceso tenían que ser compañeritos del partido nadie que no fuera del partido prácticamente como productor tuvo acceso a esos financiamientos de manera que este es un gobierno que ha tenido una completa exclusión social de inclusión social no la ha tenido por ningún lado en el sector agropecuario eso ha provocado que se haya ido a la quiebra la mayoría de los productores pequeños porque los grandes en cierta medida pueden resistir estas embestidas pero los pequeños no cuando Omar presentaba a Héctor ahorita yo te voy a decir que Héctor un técnico del sector agrícola pero muy vinculado muy vinculado a la economía porque vemos la vinculación de la parte agrícola con la economía entonces esos datos que usted da que son algo extraño porque como es que hay tantos productos que el gobierno importa tantas importaciones en desmedro de los productores locales y entonces la canasta familiar sigue para arriba como es esto si lo que pasa que lamentablemente tengo que decirlo aquí es un gobierno que los ministros o la persona que le suminitan información al presidente parece que no le hablan la verdad porque aquí se anuncian muchos con bombos y platillos excedentes de producción en un rubro que no existe la mayoría de los excedentes que se han producido y que han sido dañinos como en el caso del arroz que en el año 2021 sin ser necesario autorizar la importación de 600 mil quintales de arroz libre de arancel también fuera de la ley de tasa cero será para que alguien se ganara unos cuartos exactamente eso con la importación del derecasta que es obligatorio que en este momento más o menos 465 mil quintales anuales produjo un tapón en el arroz aquí que los productores no podían colocar su cosecha en los molinos tuvo el gobierno que aportar 100 pesos por fanega para fijar el precio la banda de precios del programa nacional de pinoeración eso provocó una pérdida increíble en los pequeños productores porque no tenían mercado no tenían mercado tenían que entregar su arroz al precio que después se pudiera averiguar a cómo le podía pagar la factoría bueno pero contestando la pregunta Darío fíjese indudablemente el mundo se rige por la ley de oferta y demanda si hubiera excedente de producción como en muchas ocasiones anuncia el presidente primero esas importaciones no fueran necesarias porque son dañinas los productores porque son importaciones que vienen sin impuestos entonces compiten con los productores nacionales para colocar su producto en el mercado pero no hubiera encarecimiento de los productos alimenticios entonces la mejor el mejor termómetro para ver que realmente el agropecuario ha sido un desastre y que han estado quebrados los pequeños y mediados productores que son aproximadamente el 70% de los productores nacionales es que la canata básica familiar ha ido creciendo considerablemente desde que este gobierno asumió el poder los precios de los alimentos no lo aguanta nadie en este país usted sale y hace una encuesta personal sale y pregunta en los sitios de expendio supermercado colmado mercado y la queja del que está comprando es que este es un gobierno que no puede seguir dirigiéndole destino del país porque se ha olvidado de los pobres y de la clase media y un gobierno que no se preocupa por la alimentación de su pueblo es un gobierno que no se merece seguir dirigiendo los destinos de un país mire los precios de los alimentos les voy a mencionar algunos muy rápidamente la carne de res y la carne de cerdo han subido desde que este gobierno asumió el poder entre un 85% y un 100% 100% en el caso de la carne de res ha subido un 70% en un supermercado y en lo colmado ha subido para mencionarle un 124% para que usted tenga una idea en el caso de los huevos el incremento ha sido de un 50% en el caso de la harina tanto de trigo como de maíz se ha incrementado entre un 60 y un 75% en el caso de la yuca los incrementos han sido hasta de un 22% en un momento determinado en el caso de los plátanos el incremento ha sido hasta de un 75% esa información incluso la ha corroborado el banco central a su informe sobre la economía del año pasado en el caso de las yautías el incremento ha sido de más de 100% últimamente en el caso del bacalao en el caso del salami los incrementos de más de 70% y aceite el aceite oiga el aceite el azúcar crema ha subido más de un 60% usted me preguntó por ejemplo las pastas el espagueti ha subido más de un 70% le digo del aceite que usted me preguntó aceite aceite un 80% incremento en el aceite entonces eso evidentemente se ha reflejado en lo que fue por ejemplo el informe sobre la economía del banco central de diciembre pasado donde donde de 7.83% que fue la inflación alimentos y bebidas no alcohólicas que es la agropecuaria vamos a decir los alimentos tuvo una participación en ese 7.33% de 2.75% equivalente a un 35% de todo lo que fue la inflación pero yo voy más lejos el gobernador del banco central ha dado su reporte a mitad de año a julio el gobernador del banco central y con bombos y platillos dice bueno que la inflación está dentro de los dentro de los del marco de la planificación de 4% más o menos 1% 5 o 3 o 4 bueno ya está entre 95 a julio del informe del banco central casi 4 casi 4 entonces como usted la va a detener de aquí a que termine el año a diciembre para que esté dentro del rango planificado por la autoridad monetaria de este país oiga de ese 3.95% usted sabe cuánto es los alimentos 1.57 alimentos usted sabe qué porcentaje es ese un 40% de la inflación ya acumulada corresponde a alimentos entonces un gobierno se va a pasar los rangos lo van a pasar a que termine el año pero por supuesto que se va a pasar y va a seguir siendo alimento el principal problema de este gobierno del país porque lamentablemente no es del gobierno es de los pobres y de la clase media y de todo el mundo todos los gobiernos de América Latina han perdido las elecciones por dos cosas por la inflación y por la inseguridad básicamente así mismo es y en ambos casos este gobierno ha fracasado la inseguridad usted sabe cómo está anuncia ahora con bombos y platillos que va a enfrentar con mano dura pero es un tema de campaña cuando usted fue candidato para las elecciones del 2020 ese era uno de sus temas de campaña que usted iba a acabar la delincuencia en el primer año y en tres meses lo resolvía si que lo resolvía en unos meses y entonces ahora usted dice no presidente ya se le hizo tarde lamentablemente para usted resolver eso ojalá que usted pueda hacer algo porque nadie aguanta la criminalidad y ojo ya la criminalidad aquí tiene otros visos no es solamente la criminalidad común y corriente tiene visos de crímenes organizados bueno pero mire privetes internacionales muy peligrosos pero miren hablando de la canata básica familiar que es donde se refleja lo que es el incremento de los alimentos mire desde que este gobierno si me pueden poner unas gráficas ahí desde que este gobierno asumió el poder tenía la canasta básica del primer quintil para información ustedes saben que el banco central organiza los ingresos ahí la tenemos ahí está el banco central organiza los ingresos por quintiles pero el primer quintil es el quintil de los pobres el quintil de salario mínimo chiripero y demás fíjense bien lo tomó en agosto en 21.153.51 eso ha ido creciendo ese costo de la canata básica hasta situarse en el en julio de este año en 26.196 en la segunda gráfica si me la pongo la siguiente esa esa era la que estaba viendo ahora la siguiente la que tenía anteriormente en esa gráfica del crecimiento porcentual miren esa curva como va hacia arriba sin que se detenga mira como subió mira como subió si la curva pero fíjense lo que es un gobierno que no piensa en la producción nacional oigan bien una de las primeras medidas de este gobierno fue cancelar más de mil técnicos y profesionales agropecuarias en área especializada de la producción muchas gracias director gracias director mire ponganme la siguiente gráfica para terminar con eso porque quiero desmontar un mito este gobierno ahí está con eso no no la gráfica de barras la de barras la siguiente la siguiente miren 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 lo siguiente este gobierno ha querido poner el mito de que todo el problema de la inflación se debe al incremento de los commodities de los commodities que son los precios de los insumos de importación la materia prima sí entonces la siguiente vamos a empezar con la siguiente que tiene cuatro aquí tenemos graficado cuatro de los principales no esa no es si continúa bueno aquí yo lo tengo mire esas gráficas demitifican eso de que los commodities no han sido la causa es cierto que hay un incremento considerable de los commodities pero no es como se dice que esa es la causa principal de los gobiernos del presidente Leonel Fernández tuvimos dos crisis alimentarias documentadas por la FAO en el 2008 en el 2012 y en el 2011 sin embargo miren por ejemplo esa gráfica que estamos mirando ahí miren ahí esa es la del petróleo miren los precios del petróleo en esos tres años de crisis del presidente Fernández y miren los tres años del petróleo en azul de este gobierno si usted tiene una curva y cuál ha sido mayor en esos tres años o el del presidente Fernández pues ahí tenemos nosotros las gráficas de los tres principales nutrientes que se usan que es la urea el cloruro de fosfato y el amino de fosfato donde ocurre prácticamente lo mismo que no hay una gran diferencia naturalmente no quiero decir que eso no afecte a los productores pero en esa oportunidad el gobierno el presidente Fernández implementó un conjunto de políticas y programas y de políticas públicas agropecuarias que evitó que los precios se incrementaran aquí la población acuerda usted recuerda el incremento de los precios del alimento por la crisis mundial que había bueno eso fue reconocido no solamente por varios organismos internacionales del presidente Fernández de su gobierno que en la crisis pudo mantener los precios estables en el país por el IICA por el BID por el el Banco Mundial pero principalmente por la 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 tú hablabas hace un ratito del despido masivo de técnicos agrícolas agropecuarios que dio pie aquella vez a que llegara nuevamente la fiebre porcina africana en detrimento de los productores y que nos negaron los mercados internacionales para la exportación de carnes y productos de cerdo hacia otros mercados correctamente fíjese ese despido de esos profesionales lo lamentable del caso fue que fueron sustituidos por compañeritos a veces que ni profesionales agropecuarios eran o son vamos a decir eso tuvo la repercusión de que aquí se cayeron todo lo que son los programas de control fitos sanitario en puertos aeropuertos y fronteras como consecuencia de ello se cayó la extensión agropecuaria para la gente que trabaja en Bernadelo para los productores de diferentes rubros a nivel del país no hay extensión agropecuaria no hay servicio de extensión entonces que ha pasado que esa falta de controle ha incrementado los excedentes de pesticidas y de metales pesados en los productos que exportamos principalmente los vegetales de Bernadero que tenemos la capacidad de exportar alrededor de 20 millones de ambiente controlado mensuales ya en Europa nos cerraron el mercado y en Estados Unidos está prácticamente cerrado y a quien le vamos a vender estos vegetales de tiempo en tiempo siempre ha habido algunos algunos que otros rechazos de furgones por cierto descontrol en algunos que otros exportadores pero ahora los cerraron porque es un desastre total que hay es un desastre total o sea tenemos que revertir eso si eso no se revierte la producción agropecuaria no puede levantarse ahora vemos esa es la situación calamitosa para el país lo que está sucediendo con el sector agropecuario que es el área tal vez más importante para cualquier sociedad porque ahí es que se generan los productos que la gente necesita para vivir la fuerza del pueblo cuáles serían las proyecciones que hace para el sector agropecuario en el gobierno que se va a iniciar el 16 de agosto del próximo año que va a encabezar el presidente Leónel Fernández correcto fíjese afortunadamente fuerza del pueblo y el país cuenta con el mejor activo político que hay en el país que es el presidente Leónel Fernández un líder con un conocimiento amplio en todos los aspectos de la vida nacional un líder con la mejor relación internacional un líder con la experiencia de manejo de crisis alimentaria que ha habido en el mundo y la ha sabido pasar entonces la fuerza del pueblo tiene ya elaborado lo que es un programa de gobierno en ese programa de gobierno está la producción de musácea en sentido general la producción de carnes y lo de arroz que siempre se ha dicho que el arroz es un artículo político así es así es muy político que me da mucha pena que el presidente de la república en su último discurso ante el congreso dijo que iba a proteger los productores de arroz y que iba a hacer todo el esfuerzo que no iba a permitir bueno presidente usted no puede permitir que un acuerdo se implemente como ese acuerdo que es internacional y multilateral por demás pues si fuera con Estados Unidos fuera más fácil pero contrario a eso le trajeron importaciones de arroz a los productores nacionales que se habló de 600 mil quintales y los del bajo Yuna Héctor en una ocasión que se reunieron con el presidente Leonel Fernández decían que ellos estaban abandonados completamente no tenían facilidades para preparar la tierra donde se va a producir pero mire muy brevemente para más o menos sintetizar lo que podría hacer el gobierno del presidente Fernández de lo que hizo y lo que haría ahora fíjese el presidente Fernández en los últimos cuatro años de gobierno que tuvo del 2004 al 2012 aportó en aporte extra presupuestario al ministerio de agricultura más de 22 mil millones de pesos equivalente usted sabe cuánto a un 40% de todos los recursos que se asignaron como presupuesto al ministerio de agricultura para que usted tenga una idea de cómo el presidente Fernández implementa programas políticas y proyectos adicionales son necesarios en un momento de crisis pero en adición a eso durante la crisis alimentaria el presidente Fernández fue tan grande el incentivo que le dio a la producción nacional que exportamos tres veces arroz por primera vez en la historia y no chin exportamos 660 mil quintales en el 2008 500 mil quintales en el 2009 y 880 mil quintales en el 2012 entonces ahora en el programa de gobierno realmente hay que tomar de nuevo esa dinámica que había en la producción agropecuaria y lo primero que hay que hacer es retomar el rol del banco agrícola para los financiamientos si no hay financiamiento no hay producción hay que retomar la rentabilidad del productor agropecuario porque si no tiene rentabilidad se va a la quiebra en un momento de crisis solamente los más grandes pueden resistir los pequeños seguidos quiebran y no sigue la producción pero el programa del gobierno de la fuerza del pueblo incluye fundamentalmente cuatro ejes importantes un primer eje que tiene que ver con toda la reestructuración institucional de tecnología institucional en cuanto al ministerio de agricultura o sea ahí hay que poner a funcionar lo que es el consejo de agricultura de una manera correcta con la integración de todas las comisiones de cada rubro agropecuario para que la información fluya desde el propio productor al consejo y de ahí vaya a los centros de investigación pero en adición a eso tenemos un rubro que tiene que ver con la producción que se llama sostenibilidad de la producción agropecuaria del país para que no falte alimento pero sobre todo el concepto que hay envuelto en eso es que volvamos al tema de que los precios no le suban a los consumidores o sea que nosotros tenemos que mantener un equilibrio entre productores con rentabilidad y consumidores con precios justos y asequibles pero en adición tiene una amplia gala de lo que es la innovación tecnológica en investigación en formación en uso de la tecnología moderna en un gobierno que encabece el presidente Fernández la tecnología jugará un papel trascendente estamos hablando para que usted tenga una idea de inteligencia artificial en agricultura para que usted tenga una idea de cuáles cosas son que estamos incluyendo y por supuesto no puedo dejar de mencionar no puedo dejar de mencionar lo que es el eje relativo a la exportación agropecuaria ahora mismo para que usted tenga una idea en el año pasado tuvimos un déficit de exportación e importación de productos agropecuarios de más de 2.500 millones importaciones en exceso contra las exportaciones agropecuarias están en el suelo las exportaciones agropecuarias entonces fíjese yo lo que le digo es lo siguiente este gobierno ha hecho como decía Jesucristo en su tiempo que que los escriba los farisees y los grandes sacerdotes hacían grandes fardos para cargárselo al pueblo mientras ellos vivían cómodamente en grandes banquetes y querían los principales sitios en las áreas públicas pero el pueblo no podía soportar esas cargas yo lo que le digo a la población es que aguanten los campesinos dicen que no hay mal que dure 100 años en el cuerpo que lo aguante pero lo mejor de los campesinos es que dicen que no hay fecha que no se cumpla entonces ya esta fecha se está cumpliendo el 24 es una necesidad nacional que el presidente Leonel Fernández retorna a dirigir los destinos del país para muchas cosas muy brevemente primero para que vuelva el equilibrio la estabilidad y la rentabilidad y el progreso a los productores agropecuarios para que la población pueda volver a comer bueno Darío con Héctor podemos pasarnos un día hablando hay que buscar un programa completo para el sector agropecuario así es que Héctor nosotros te agradecemos muchísimo no solo nosotros sino el país por esas orientaciones que has dado en este programa en la fuerza del pueblo TV Leonel 24 esa proyección de lo que vamos a hacer a partir del año 2024 así es que muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en este programa gracias a ustedes siempre una mala oportunidad pausamos después de la misma regresamos con más contenido en la fuerza del pueblo TV Leonel 24 síganos en nuestras redes sociales arroba fp comunica en twitter arroba fp comunica en facebook arroba fp comunica en instagram arroba fp comunica en tiktok ya estamos de vuelta con la fuerza del pueblo TV Leonel 24 el colionel 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 el año 23 de este mes la fuerza del pueblo ha invitado a una gran celebración una gran fiesta en la plaza de la bandera previo a la entrega de los 2 millones de inscritos a la junta central electoral esto ya se sabe que será una gran fiesta de celebración donde ya todos los compañeros de la fuerza del pueblo saben que vamos para allá bueno ese día lo que vamos a hacer es celebrar porque el 25 que es lunes la fuerza del pueblo encabezada por el presidente Leonel Fernández va a llevar a la junta central electoral su padrón con 2 millones 2 millones de miembros eso quiere decir que ya de entrada nosotros tenemos el 40% de los votos porque esas personas no son como los otros partidos que cogieron el padrón de la junta y comenzaron a inscribir gente no estos están auditados y se pueden auditar entonces eso quiere decir que si tenemos 8.5 millones de personas que van a votar si tenemos una abstención de más o menos un 30% van a votar 5 millones y tantos de personas y ya de esos 5 millones y tanto nosotros tenemos 2 millones en la mano y vamos a buscar otro más y esta fecha el presidente Fernández la ha escogido para conmemorar el golpe de estado del profesor Juan Bosch y para nosotros recordar la importancia de vivir en democracia y con un demócrata como ha sido el presidente Leonel Fernández y el 23 don Omar todos vamos para allá a esa fiesta esa celebración que tenemos todos que ir porque de verdad que es un padrón que tiene 2 millones de dominicanos el 60 aniversario del golpe de estado al profesor Juan Bosch es un acontecimiento que primero tenemos que decir que nunca más vuelva a suceder en la república dominicana pero para que esa imagen se quede presente siempre en la conciencia de los dominicanos así es que el 23 de septiembre estaremos en la plaza de la bandera celebrando para que el próximo lunes entonces el presidente Leonel Fernández lleve los 2 millones de inscritos en el padrón este próximo martes esta próxima semana la junta ha convocado a una a una cumbre de partidos políticos la fuerza del pueblo ya escogió una comisión que va a estar presente en esa cumbre el próximo martes en la junta central electoral esa comisión estará encabezada por nuestro secretario general Antonio Florian va a estar integrada además por el delegado ante la junta central electoral Manuel Crespo y los demás delegados Natanael Concepción y José Manuel Hernández Peguero el próximo martes la representación de la fuerza del pueblo estará en la junta central electoral el próximo 25 de septiembre al conmemorarse el 60 aniversario del golpe de estado militar que derrocó el primer gobierno democrático post dictadura del profesor Juan Bosch ese día en el 60 aniversario los discípulos del maestro estaremos en la plaza de la bandera reafirmando nuestro compromiso con la libertad la justicia social y la defensa de la constitución en la república dominicana con esta invitación el líder de la oposición política quiere que las y los dominicanos a sentimientos democráticos y respetuosos de la constitución recuerden el golpe de estado perpetrado contra el gobierno legítimo encabezado por el profesor Juan Bosch cabe recordar que después de más de 25 años de exilio político el profesor Juan Bosch ganó las elecciones del 20 de diciembre de 1962 las primeras celebradas de forma libre desde 1930 y borró la presidencia de la república el 27 de febrero de 1963 en esos comicios también fueron elegidos constituyentistas que tenía como misión dotar al país de una constitución que trazara las normas para la construcción de una sociedad democrática plural de progreso y justicia social esa constitución fue promulgada el 29 de abril de 1963 y desde esa misma fecha los sectores comprometidos con ideas y prácticas conservadoras y atrasadas iniciaron la conspiración que tuvo como punto cumbre el golpe de estado del 25 de septiembre del citado año los conspiradores continuaron y llevaron al país a la guerra civil que desembocó en la segunda intervención militar norteamericana durante el siglo XX cabe recordar que esa intervención tuvo como respuesta el levantamiento cívico militar o revolución de abril de 1965 en el que el pueblo dominicano demandaba una sola reivindicación respeto a la constitución de 1963 pero en la convocatoria que está haciendo el presidente de la fuerza del pueblo y líder de la oposición política además de recordar el fatídico golpe de estado contra el profesor Juan Botts se estará marcando un hito histórico a la vida política nacional que un partido haya inscrito más de 2 millones de personas en su padrón en menos de 3 años de existencia así es que el sábado 23 de septiembre los sectores comprometidos con el respeto a la constitución tienen una cita en la emblemática plaza de la bandera situada en la intersección de las avenidas 27 de febrero y general Gregorio Luperón para recordar el 60 aniversario de aquel ultraje a la constitución reafirmar la defensa de los valores democráticos y celebrar los más de 2 millones de afiliados con que cuenta la fuerza del pueblo para la fuerza del pueblo TV y en el 24 Abelino García hace unos días el candidato a senador de la fuerza del pueblo en la provincia de Santo Domingo realizó una gran manifestación de lanzamiento de su candidatura en el bajo techo de Sabana Perdida en Santo Domingo Norte mismo lugar usado por el candidato del partido que ha significado el más grande retroceso para la República Dominicana el PRM esta actividad fue por mucho más entusiasta y masiva que la usada por los que representan el retroceso en el país utilizando los recursos del estado y utilizando todos los recursos que pudieron tener a mano la actividad de Rubén Maldonado como ustedes pueden observar fue una actividad que representa el triunfo en las próximas elecciones con un copioso aguacero el presidente Leónel Fernández realizó al final de la tarde de este domingo una gran manifestación de apoyo a los precandidatos de la fuerza del pueblo de la provincia Valverde la gente desafió la lluvia muchos usaron sombrillas otros trataron de guarecerse en las galerías de las casas poniéndose en sus cabezas afiches de precandidatos y cualquier objeto que pudiera cubrirlos de la lluvia en sus palabras el presidente Leónel Fernández dijo que en el 24 ganará las elecciones para sacar del palacio la ineptitud y el amiguismo para que los productores no sean perjudicados por las importaciones que solo benefician a los amigos de la cúpula del gobierno en la actividad realizada en la calle 27 de febrero esquina constitución también hicieron uso de la palabra Manuel Guichardo precandidato a senador y Joani Guzmán precandidata a diputada por la provincia Valverde síganos en nuestras redes sociales arroba fp comunica en twitter arroba fp comunica en facebook arroba fp comunica en instagram arroba fp comunica en tiktok ya estamos de vuelta con la fuerza del pueblo tv leonel 24 bueno por hoy llegamos a la parte final de su programa la fuerza del pueblo tv leonel 24 hasta el próximo domingo pueblistas y el próximo domingo aquí nuevamente señores muchas gracias buenas noches chau